hoy sí voy a cumplir con lo prometido y hoy sí que bueno vamos a seman quiero mostrarles a ver qué novedades nos encontramos en seman ya saben ustedes que en esta tienda podemos encontrar de todo un poco para cualquier área de la casa así que nos vamos a dar una vueltecita esperando encontrar novedades dentro de la tienda más que todo quiero buscar cosas para navidad a ver si hay algún algún tipo ya de decoración para navidad o quiero también hacer unas manualidades así que bueno vamos a ir a seman vamos a echar un taco de ojo y para este taco de ojo quiero que ustedes vayan conmigo así que bueno ya estamos prontas a llegar a lo que es seman chicas ya casi llegamos vean vean estamos llegando a seman la verdad que este tema que está aquí en este paseo el paseo del valle bron me gusta muchísimo es mucho más grande que el que generalmente voy yo y está mucho más ordenado eso me gusta también que está mucho más ordenado que el otro al que yo voy de cositas de invierno podemos ver que hay cositas de invierno chicas así que bueno entremos y miremos miren estas espigas qué lindas que están y estas espigas están están por 3 49 pero qué belleza y estas espigas y estas otras que están perfectas para ahora para otoño o para cualquier época están preciosas me gustan muchísimo vean este este es un candelabro qué lindo que está ay dios vean este pedazo de velas qué lindas que están estas qué lindas están por 3 91 y vienen seis estas están divinas este dorado incluso hasta para navidad y para navidad estas preciosas qué bellas que están chicas me encantan ven así una cruzadita que ustedes vean esta tienda la verdad es que a mí me gusta muchísimo hay camisetas y bueno hay un poquillo más de cosas así que bueno me daría una cruzadita este es el área de niños la verdad que yo en el área de niños generalmente nunca me detengo pues porque no tengo bebés de estas edades y este tipo de cosas así que casi nunca me casi nunca me detengo chicas a ver las cosas de niños pero si a ustedes les interesa me dejan en comentarios y yo pues puedo hacer un vídeo de cosas para niños ropa y ese tipo de cosas que generalmente usan nuestros niños las toallas vean qué variedad de toallas hay este color está perfecto ahora para el otoño para poder decorar lo que es el baño ahora que está muy bonito y la calidad de las toallas es bastante buena debo decir que son muy buenas las toallas eso porque yo ya las tengo y si venimos aquí vean las espigas que hemos visto al entrar vean acá están en estas botellas que están muy bonitas la verdad que quedaría una decoración perfecta para lo que es la cocina para lo que es la cocina o el comedor y esta bolsa que son unas bolsas reciclables de vegetales la verdad que van muy útiles cuando hacemos algún potaje y queremos cocinar lo que es la verdura aparte pues podemos poner la verdura en estas bolsas y van perfectas estos bolsos la verdad que son bien útiles pues para poner aderezos o un pica pica bueno para lo que tú quieras la verdad que son bastantes útiles dentro de la tienda pues podemos ver que encontramos una gran variedad de cosas vean esto para los que tienen perritos para llevar el agua me parece bastante prácticos hay juguetitos hay la verdad que hay varias cosas esta lámpara sí que me parece un poquito cara esa vela este la verdad que para colarlo para colar las pastas creo que va perfecto me parece bueno ideales y si son estos marcos de las fotos vean que lo podemos utilizar con esta foto que ella trae esto están por 4 99 luego esto para poner cosas en la pared de jardinería estos manteles la verdad que están son impermeables están bastante buenos porque bueno cuando uno tiene críos o si dejan caer algo en la mesa pues la verdad que el mantel es mucho más fácil de limpiar y están muy bonitos hay una gran variedad y si son estos forros para cojines bueno también los podemos encontrar de diferentes medidas de diferentes colores esto sí la verdad que estaban como ellos como arreglando o recibiendo mercadería así que sí estaba con un poquito desordenado pero generalmente todo está como en su sitio estas tablas que ya se las he mostrado creo que en otros vídeos pero la verdad que me gustan muchísimo están perfectas para lo que es la decoración de pues para recibidor sala comedor o la cocina la verdad que están muy bonitas esas tablas están perfectas y si es este carro para por carro de organizar está por 18 euros está muy bonito y es bastante alto tenían por ahí uno estas tablas también me gustan mucho bien para poner quesos o para decorar o bueno para lo que tú quieras pero la verdad que están muy bonitas y lucidas a mí me encantaron ya me dejan ustedes en comentarios a ustedes también les gustan este tipo de tablas y estos cubitos perfectos para usarlos ahora para el verano vean como en ropa interior la verdad que la ropa interior hay bastante y hay tallas grandes de sujetadores limpieza a mí me gusta mucho bueno generalmente a mí me gusta comprar lo que es este para la ropa blanca y la ropa de color este desengrasante estupendo este vinagre es perfecto porque no tiene ese olor feo que generalmente tienen los demás vinagre y está por 60 céntimos y este desengrada desengrasante que es de limón es bueno a mí el de mercadona me gusta mucho pero este vamos es perfecto también la verdad que van bastante bien lo que son estos desengrasantes vean las toallas los para agarrar las cosas calientes los guantes la verdad que hay bastantes cositas para la cocina estos manteles no madre mía cómo se llaman esto bueno está servir estas mantas están estas tengo y son muy prácticas son bastante grandes y la verdad que son bastante buenas porque yo hace un par de días o meses que las tengo y la verdad que están bastante bien o sea son muy buenas toallas estas y estos guantes y esto y esto que sí que voy a decir yo que esto puede ser una joya de la corona chica porque estos son estas tapaderas que cuando nosotros cogemos la mitad de una cebolla o una papa o tenemos en un tupper que no tiene tapadera le ponemos uno de estos y queda perfecto y no coge aire ni nadie están por 2 99 la verdad que esos están ideales para la verdura y este plato está súper práctico para cuando tenemos que guardar nosotros comida en el microondas en vez de ponerle un plato de losa pues lo ponemos en uno de esos otros platos que están súper prácticos estas otras toallitas yo las tengo también y son muy buenas para secarte las manos o para lo que tú quieras esta alfombra preciosa por 22 euros linda estas están por 7 euros para lo que es la entrada de la casa y la verdad que están muy bonitas también vean ese ahí por 5 euros luego tenemos esta otra que está por 7 99 preciosa cosas para limpiar chicas hay una gran variedad de cosas para limpiar ventanas el suelo para bueno es que hay una gran variedad no me puedo decir yo si hay esto el otro porque hay una gran variedad y estas jarras térmicas están preciosas este mango de madera que tienen estas están por 12 euros pero la verdad que están preciosas las encontramos tanto en blanco como en negro la verdad que yo las veo fabulosas ahora que ya viene el invierno que queremos tener cositas calientitas pues están ideales perfectas hay una gran variedad de cosas lo que yo andaba buscando en particular no lo encontré cogió cogió otras cositas pero que igual merecen la pena porque es que vamos aquí hay unas cosas vamos de chollos a chollos y la verdad que la calidad de las cosas es súper buena estoy encantada vean estas estas que yo creo que a nosotros no nos pueda faltar a ninguno de nosotros para batir huevitos así rapidito o algo o algo que queramos hacer la joya de la corona que me encontré es este pedazo de plancha grandísima y con dos años de garantía dice la chica que es muy buena marca yo no sé si ustedes la conocen déjenme en comentarios pero está por 29.99 pero debo de decir yo tengo una plancha como esta pero esta es mucho más grande y la verdad que la veo fenomenal la veo estupenda así que dejaré comentarios hemos terminado chicas el recorrido hoy por la tienda de seman espero que les haya gustado ya han visto ustedes que hay una gran variedad de cosas y bueno es que hay desde el baño hasta la cocina hasta la habitación juguete ropa de niños ropa interior hay de todo chicas de todo de todo de todo ya les enseñaré las cositas que yo me he cogido porque es que venir aquí y no comprar nada realmente que es un absoluto pecado entonces es un pecado venir a cena y no llevar nada así que yo aquí llevo ya mi mochilita cargada y bueno ya se las estaré mostrando no encontré justamente lo que quería pero bueno encontré otras cositas que la verdad que vienen estupendas vienen perfectas para pues para la cocina y para otros usos que le puedo hacer por casa también así que nada mis amores gracias por estar aquí si este es tu primera vez por aquí recuerda suscribirte al canal darle like al vídeo y activar esta campanita para que no pierdas contenido besitos y nos vemos hasta un próximo vídeo chao